No hay noticias, no hay evidencias, no hay pruebas documentales de la corrupción en la época prehispánica, pero sí hay pruebas documentales de la corrupción desde que llegaron los invasores, conquistadores, los españoles, porque Bernal Díaz del Castillo en la historia verdadera de la Nueva España, habla de que el tesoro de Moctezuma cada vez se hacía menos porque se lo robaban los jefes de los soldados españoles, que cuando lo reparten ya lo que les tocó a cada uno de los soldados que participaron en la invasión, en la conquista, fue muy poco porque Cortés se había quedado en alguna parte y ya era muy poco lo que quedaba. O sea que esto de la corrupción viene de cuando menos desde el inicio de la colonización.